Manaví de mis amores, provincia del Ecuador, tus mujeres y tus hombres, te cantamos con amor. Mundo, tú eres majestina, con la reina imperia, monte gris y laborioso, en la industria nacida. Y tijapa la sultana, con su aroma de encante, bajando en su tierra que daría, es el muerto del cerebro. Roca fuerte, bella tierra, del arroz y el manjar, adornado por su río, puerto viejo la capital. Y chincha fiel con su altura, el paisaje y soñador, un hilo de bellas leyendas, cana de azúcar y licor. Santa su posada, riega el baile con amor, y Bolívar victorioso, como un buen libertador. Al empate de calceta, la cimbal de Manaví. El Carmen dice al viajero, feliz viaje mi señor, Olmedo todos te adoran, por tu mágico verdor. Pintoresco, pedernales, norteñico, tropical, puerto López, eres la nuca, del pacífico, inmortal. Flavio Álvaro, canadero, la más linda estimación, tozando al robonero, que engalana la región. Veinticuatro de mayo, la gloria, del pichincia triunfador. Se une con tus florecitas, con naranjitos en flor, y su bienfera primitiva, de los caras al saltar. A la tierra de cultura, canseada por el mar. Aramico, puerto Pesquero, es Perú, de Manaví. San Vicente, rincón nativo, al diario ruso, territorial. Manaví, de mis amores, así te quiero, Manaví.